La salud bucal es fundamental para las personas. Además de lavarnos los dientes, los expertos recomiendan una visita anual a nuestro odontólogo. Una experiencia cada vez más habitual para la mayoría de la población, pero que otros evitan por el enorme pavor que les sigue provocando el sillón de un dentista. Fundamentalmente lo notas en la sudoración. Tiene las manos sudorosas, incluso la frente, sobre el labio superior, palpitaciones, la frecuencia respiratoria está acelerada, pero fundamentalmente es que te lo dice. Dice, tengo miedo al dentista y lo tengo de siempre, soy incapaz de acudir y quiero ver si lo soluciono. Marta Herrera es dueña de la clínica Smiling. En este centro odontológico de Madrid se ofrece un catálogo de consejos para evitar este tipo de angustias. Que el paciente esté motivado, es decir, que sea consciente de que al final va a recompensarse todo el miedo sufrido o el padecimiento que pueda sentir en el resultado del tratamiento, que su vida puede cambiar. Otro elemento fundamental es la decoración del propio centro en el que uno va a ser atendido. Que el paciente al entrar en nuestro ámbito vea que hemos huido de un prototipo de clínica antigua. Hemos huido de los colores habituales. Va a encontrar una clínica limpia, una clínica agradable en sus aromas y distinta en todos los sentidos. Y además, por si esto falla, siempre se puede recurrir a la anestesia completa del paciente. Es una sedación consciente, es decir, el paciente colabora, está sedado, pero su percepción es de una situación placentera. Cuando se levanta dice, es una de las mejores veces que me he encontrado en mi vida. Miedo al odontólogo. Con todos estos medios al alcance de la mano, ahora ya sí que no existe ninguna excusa para no plantearse una visita al dentista.